Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir cómo tejer este hermoso punto trenza. Lo puedes utilizar para tejer un suéter o pullover, un resorte o elástico. No es reversible, ¿qué quiere decir? Que del otro lado es otro punto. Es múltiplo de 7 más 2 puntos de orilla. Para esta muestra yo utilicé un estambre grueso y agujas del número 5. Empezamos. Para esta muestra yo monté 30 puntos, 28 puntos para la puntada más 2 puntos de orilla. Aquí mismo les voy a tejer yo las vueltas que van para no empezar desde un principio. Para que aprecien la puntada. Esta puntada se compone de 4 vueltas nada más. Bueno, entonces empezamos con la vuelta número 1. Punto de orilla no se teje. Vamos a tejer el segundo punto de derecho. Y luego pasamos al primer punto y lo tejemos al derecho. Y se sacan. Así va a ser. Continuamos con 1, 2, 3 derechos. Y 1, 2 revés. Este va a ser nuestro primer motivo. Esto es lo que tenemos que repetir en toda la vuelta. Volvemos a tejer el segundo punto al derecho. Pasamos al primero, lo tejemos al derecho. Y sacamos. Tejemos 1, 2, 3 derechos. Y 1, 2 revés. Volvemos a hacer otra vez. Tejemos 1 derecho. Y el primero, volvemos a tejerlo. Y sacamos. Continuamos con 1, 2, 3 derechos. Y 1, 2 revés. Volvemos a tejer otra vez un derecho. Volvemos al primero. Y lo tejemos de derecho. Sacamos. Y tejemos 1, 2, 3 derechos. Terminamos con 1, 2 revés. Más un revés que viene siendo el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 1. Segunda vuelta. Punto de orilla no se teje. Y aquí vamos a tejer 1, 2 derechos. 1, 2 revés. Aquí vamos a pasar un punto sin tejer. El que sigue lo tejemos de revés. Después tomamos con la aguja el punto sin tejer. Y el que se tejió al revés. Lo pasamos a la siguiente aguja. Y el que no tejimos lo vamos a tejer al revés. Continuamos con un revés. 1, 2 derechos. Continuamos con 1, 2 revés. Un punto sin tejer. Tejemos un revés. Tomamos el que no tejimos. Y el que tejimos al revés lo pasamos a la siguiente aguja. Y el que no tejimos lo tejemos al revés. Y continuamos con un revés. 2, 2 derechos. 2, 2 revés. 1, 2 revés. Otra vez volvemos a pasar un punto sin tejer. Tejemos un revés. Tomamos el punto que no tejimos. Y el que tejemos lo pasamos a la siguiente aguja. Y tejemos al revés el que pasamos sin tejer. Continuamos con un revés. 2 derechos. 1, 2 revés. Continuamos con un punto sin tejer. Tejemos un revés. Y el que no tejimos lo tejemos al revés. Continuamos con 1 y 2 revés. Esta sería nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3. Punto de orilla no se teje. Aquí vamos a tejer 1, 2 derechos. Aquí vamos a tomar el de atrás. Lo tejemos al derecho. Pasamos al primero. Y volvemos a tejer de derecho. Y sacamos. Continuamos con 1 derecho. Y 2 revés. Continuamos otra vez con 1. 1, 2 derechos. Y tomamos el segundo derecho. Lo tejemos al derecho. Regresamos al primero. Y lo tejemos de derecho. Y sacamos. Continuamos con 1 derecho. y 1, 2 revés. Continuamos otra vez aquí con 1, 2 derechos. Volvemos a tomar así nuestros puntos. Y 1, 2 revés. Tejemos 1, 2 derechos. Y 1, 2, 3 revés. Esta sería nuestra vuelta número 3. 1, 2, 3 revés. Y 1, 2, 3 revés. Vuelta número 4. Continuamos con punto de orilla no se teje. 1, 2 derechos. Y aquí volvemos a sacar nuestro. Pasamos un punto sin tejer. Tejemos un punto sin tejer. Y después volvemos a tomar el punto y lo pasamos a la siguiente aguja. Y el que no tejimos lo tejemos de revés. Y continuamos con 1, 2, 3 revés. Continuamos con 1, 2 derechos. Pasamos un punto sin tejer. El siguiente lo tejemos al revés. Tomamos el que no tejimos y soltamos el que tejimos al revés. Lo pasamos a la siguiente aguja. Y lo tejemos de revés. Continuamos con 1, 2, 3 revés. 2 derechos. 1, 2, 3 revés. 2 derechos. Tomamos un punto sin tejer. Tejemos un revés. Soltamos. Cruzamos. Y lo tejemos de revés. Continuamos con 1, 2, 3 revés. Más el punto de orilla. Más el punto de orilla. Serían 4 de revés. Esta sería nuestra vuelta número 4. Y aquí ya terminaríamos nuestra puntada. Así es como nos va quedando. Otra vez aquí, en la que sigue, se vuelve a repetir de la vuelta número 1 a la 4. Y así sucesivamente. Bueno, les recuerdo suscribirse a mi canal. Darle me gusta. Dejarme un comentario. Compartir mi video si les gustó. Y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias. Gracias. Gracias.